Y dice, mire, estoy acá, así, mira Este es el nuevo video para crack Y este canal es Dos colifas, y si En tu momento estoy yo solo Porque estoy con mi compañero Alex de Chegros Que mañana estaremos subiendo un video Y si, porque hablo tan majito, porque están Durmiendo mis papas y me van a cagar a palo Pero, uff Pero bueno, em Les quería comentar eso y que se suscriban Y like para cagarse de risa Los quiero mucho Chao